Televisa tomó una decisión completamente arbitraria en contra de Erika Winfield luego de que esta actriz decidiera irse con la competencia más grande que tiene el canal de San Ángel. Te contamos qué está sucediendo aquí y por qué Erika Winfield no para de llorar. Quédate con nosotros en Famous Close Up hasta el final para que puedas enterarte hasta del último detalle. Amigos, todos nosotros sabemos que Televisa juega bastante bajo, pero en ningún momento nos imaginábamos que iba a tener acciones tan sucias en contra de una persona que estuvo trabajando por más de 40 años dentro de su canal de San Ángel. Amigos, Erika Winfield actualmente se siente completamente dolida porque Televisa acaba de realizar una acción en la cual pasaron un memorándum en donde dicen que está prohibido completamente nombrar el nombre de Erika Winfield ya sea en noticieros, ya sea en farándula o incluso los mismísimos amigos que Erika Winfield tiene dentro del canal de San Ángel. Y no obstante, también en ese memorando agregaron una cosa que le dio puero directamente en el corazón a Erika Winfield y era que Erika Winfield ya no puede volver a pisar en su vida por el resto de su vida el canal de San Ángel debido a las acciones que ella tomó actualmente de irse directamente con la competencia de Televisa TV Azteca. Amigos, debido a fuentes muy cercanas a Erika Winfield, pues conocimos que Erika Winfield pasó todo el domingo entre lágrimas e incluso acaba de decirnos que es imposible que algo como lo que fue su casa por más de 40 años actualmente le cierre las puertas. De hecho, no sería la primera vez que a Erika Winfield le cierran las puertas dentro del canal de San Ángel porque ya había ocurrido en el 2017 cuando Emilio Azcarraga simplemente tomó la decisión de quitarle el contrato de exclusividad y dejarla a un lado, así como un perro viejo. A pesar de que Erika Winfield en constantes ocasiones estuvo ahí presente para Televisa no le daban los papeles necesarios que ella necesitaba para volver a brillar sino que únicamente le tiraban como papeles secundarios que simplemente no representaban nada y en algunas ocasiones también le hacían distintos tipos de desplantes los cuales pues pusieron por el suelo la degridad de Erika Winfield. A principios de 2020 pues Erika Winfield acudió a la Basílica de Guadalupe pidiendo un milagro un milagro que le diera a ella de regresar a la pantalla chica así fuera con telenovelas con un programa de conducción o lo que fuera pero ella quería volver a trabajar y que le fuera muy bien económicamente durante este 2020. A pesar de que ella estuvo esperando durante todo este año que Televisa pues le diera algún tipo de señal, la señal realmente se la dio TV Azteca en el momento que la llaman y le dicen que si ella quería conducir las mañanitas de la Virgen de Guadalupe ya que le iban a dar un jugoso contrato y también una buena propuesta laboral para que ella pues abandonara al canal de San Ángel y se fuera directamente con ellos. Erika Winfield como tenía pues todavía el corazón roto de todo lo que le había hecho Televisa anteriormente pues simplemente tomó la decisión de traicionarnos y esto hacerle como un tipo castigo de demostrarle a ellos que ella realmente vale mucho y pues actualmente aún la buscan para hacer papeles bastante grandes y por supuesto enamorar nuevamente a toda la audiencia y a todos sus fanáticos que trae desde hace muchísimo tiempo. Erika Winfield tomó este llamado como una señal de la Virgen de Guadalupe así que inmediatamente aceptó el contrato con TV Azteca no precisamente por la propuesta laboral sino simplemente lo escuchó como un llamado de la Virgencita y todo lo que le había pedido a principios de este 2020. Este año para Erika Winfield ha sido completamente complicado sin embargo pues ella misma ha sabido bandearse y encontrar nuevas oportunidades, nuevas formas de demostrarle al público que ella brilla y que tiene una capacidad completamente innata y es como un camaleón y puede adaptarse a cualquier generación. Erika Winfield se convirtió en la reina del TikTok y aparentemente pues la Virgencita también le hizo el milagro en la parte económica porque Erika Winfield gana más de 70 mil dólares con su red social de TikTok donde crea diferentes tipos de contenido acerca de su vida y también pues acerca de imitaciones que hace con diferentes voces. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿creen que está bien todo lo que está haciendo Televisa en contra de Erika Winfield o simplemente la acción que tomó Erika Winfield no estaría bien? Los leo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.